El dramaturgo Carlos Herrera Carmona nos cuenta en Bastardos la carnicería, la cita anual de cuatro hermanastros donde destripan y sitúan al borde del acantilado el concepto de la familia. En Arresto y Fin de una Reina, el autor se avala ahora de la figura de Juan a la Loca para retratar el castigo y la reclusión de unos padres, los reyes católicos a su hija. De nuevo la familia contra las cuerdas. Ya a la venta en EditorialCírculoRojo.com